Bien, señores, estamos de vuelta con Matinar, Alberto Caminero y quienes habla, Perción Alonado, para conversar con el ingeniero Temístico de Montaz, miembro del Comité Político, Comité Central y aspirante a la nominación presidencial del Partido de la Liberación Dominicana. Ingeniero, buenos días. Encantado de estar con ustedes, grandes amigos. Viene, cada vez son más. Sí, teníamos una conversación prácticamente de unos cinco minutos, ¿verdad?, previo a lo formal de ahora. Pero sí, la parte que hablábamos al final sobre las intenciones de alguno de bloquear o que se percibe de que bloquearían a Leonel Fernández, su candidatura, ahora el día 10, porque se habla que si son 614 los miembros en el Comité Central, entonces el 33% serían 204 votos. Y si una facción dice que tiene 474, es evidente que entonces no tendría la forma. ¿Usted cree que eso es posible o usted cree que debe ser lo que viene dándose últimamente en el PLD, que es que presentan a todo el mundo? Mira, estos son todos los candidatos, que corran todos. Sí, yo creo que la posición que se va a adoptar en la reunión del Comité Central es permitir que todo el que tenga aspiraciones baje. Es decir, se inscriba. Se inscriba, se inscriba. No creo que haya ningún movimiento orientado a entorpecer que el compañero Leonel Fernández se inscriba. Creo que sería un grave error porque lo convertirían en una víctima. Pero además, una víctima y muy bien pudiera ser el punto, digamos, de formalización de la división del partido. Y yo soy consciente de que el compañero Danilo Medina no va de ninguna manera a convertirse en un instrumento de división del Partido de la Liberación Dominicana. Por tanto, yo no creo que vaya a haber problemas con entorpecer al compañero Leonel Fernández. Yo pienso que se va a imponer la posición de que todo el que tenga aspiraciones sea inscrito y que baje. Usted que ha estado en todas las historias del partido, creo que esta es la primera vez en que hay tantos aspirantes a la nominación presidencial, ¿verdad? Sí. ¿O no ha habido otra reunión? Esta es la primera vez que hay tantos aspirantes. Bueno, en el diseño de la ley, en el diseño que ha hecho la Junta sobre el voto automatizado, hay espacio para 15 caritas. Sí. Es decir, por tanto, no podrían ser más. Sí. Uno supone que todavía faltan algunos candidatos por aparecer. Yo pienso que... ¿O ustedes creen que se cierra con lo de Gonzalo ayer? Yo pienso que con lo de Gonzalo se cierra. Se ha estado hablando del compañero Jalacico Javier, pero no veo... Se ha hablado de Jalacico Javier, se ha hablado de Jean Alain, se ha hablado también de la... Se ha hablado de Doña Margarita. De la Margarita, pero no creo que Margarita vaya a romper así ya de manera definitiva con su esposo. O sea, yo pienso que... Salvo algo que uno no domine en estos momentos, yo creo que con la presentación de la candidatura de Gonzalo, la precandidatura de Gonzalo, ya se cierra a los internos del PLD las candidaturas. La presencia de muchos dirigentes vinculados al presidente Danilo Medina, incluso la participación de Rubén Bichara como jefe de campaña de Gonzalo, ha dado espacio a poco la especulación de que Gonzalo sería una especie del fin o de la figura a la que el danilismo ha identificado como eso. ¿Ustedes cómo lo ven? Ustedes que han estado en la reunión con el presidente... Yo puedo asegurarle a ustedes que en esta etapa el compañero Danilo Medina no tiene un candidato, en este momento. Posiblemente a partir de la primera semana de septiembre sí él tenga un candidato, por el procedimiento que inclusive hemos acordado para... ¿Cuál es el procedimiento que se ha acordado? Al final vamos a ver cuál de los que está... ¿Pero es una encuesta? ¿Pero mediante qué me canta? Posiblemente una encuesta. Una encuesta. Vamos a ver cuál de los que está corriendo... ¿Y quién haría esa encuesta que sea confiable para... La vamos a decidir nosotros mismos. ¿El grupo? Nosotros mismos, el grupo. O sea, para que inclusive... Inclusive el mismo presidente ha planteado que él no tiene interés para que no vayan luego a decir, no, mira, esos resultados están parcializados, no. Nosotros mismos escojamos. Y la intención es eso, o sea, la intención es que definido eso, él pondría toda su fuerza a favor de esa candidatura y obviamente todos nosotros también. ¿Y ustedes qué harían? Sí, no, nosotros también. ¿Depondrían sus aspiraciones en favor de ese candidato? De ese candidato. La idea es que podamos ir unificados para tratar obviamente de generar lo que hemos estado señalando, un proceso de renovación dentro del PLD. Pero vamos a ver lo siguiente en ese procedimiento. ¿Eso se va a hacer antes de hacer la inscripción ante el Comité Central? No, no, después. Después del Comité Central. Después, sí, todo el mundo va a correr. Eso es, ¿en qué fecha de septiembre? ¿En la Junta Central Electoral? ¿En qué fecha de septiembre? Eso casi seguro que será la primera semana de septiembre. La primera semana de septiembre. Pero hay una fecha límite para entregarle a la Junta a las candidaturas. El 22 de agosto. Sí, pero no todos tienen que participar. Tú puedes retirarte. Tú no tienes por qué. Sí, sí, pero por eso le pregunto, ¿cuál es el asunto? Porque aquí habría dos maneras de hacerlo. O que ese sedazo que usted dice que han acordado se haga antes de inscribirlo ante la Junta Central Electoral. O que se inscriban todos y luego se van retirando. Ese le quema. Y si alguna gente comienza a agotar y se quede en el camino. Habrá que ver. Es posible. Y perturba el acuerdo. Por lo menos yo le puedo asegurar que de los seis compañeros que hemos estado fundamentalmente moviendo, hay algunos que están inclusive fuera del grupo, esa es la voluntad que hay. Yo no sé qué pasará con otros compañeros que han estado moviéndose, pero el grupo que se conoce como precandidato, el compañero Reinaldo, el compañero Varell, el compañero Radamesegura, el compañero Navarro, Francisco Domínguez Brito, ¿por qué no se ha incluido a Marixa y a Crespo? Que son independientes, no son del Danilo. Se han actuado de manera muy independiente. Pero, Temo, ¿se puede decir que está ya cerrado el caso de una modificación para habilitar al presidente? Ya él va al 24, ya él dice que no va en este proceso, y de unificar las elecciones, ¿en qué está eso? No, mire, yo lo único que puedo decir de eso, es que ese proceso no se va a poner en marcha si hay que recurrir a compra de votos. Si eso no es el resultado de una decisión de las fuerzas políticas que entienden que el compañero Danilo Varell debe ser habilitado, eso no se va a producir porque Danilo no va a manchar su honra. Danilo tiene la voluntad de salir del gobierno con una imagen intachable de que él no utilizó métodos sucios para modificar la constitución. Eso es lo que te puedo asegurar. Pero ahora mismo hay el Partido Reformista, el PRD, sectores dentro del PRM han hablado de que ellos estarían en disposición. Pero habría que ver si eso implica la posibilidad de reunir la cantidad de votos necesarios para eso, porque eso implica una modificación. Todo es después del 6 de octubre, después de este proceso, después de que estén los candidatos. Habría que ver, habría que ver, pero lo único que yo sí te puedo asegurar es que eso tiene que ser el resultado de una decisión sin coación, sin que haya de por medio. Usted es amigo del presidente, ¿cómo está su ánimo después de ese discurso? Excelente, excelente. ¿No hay un resentimiento contra Leonel Fernández por su actitud? Bueno, y lo que yo te puedo decir es que entiendo que el compañero Danilo Medina se liberó de una carga. Yo lo veo muy distendido, alegre, alegre. Él posiblemente quisiera que lo habilitaran, pero le da lo mismo, si lo habilitan o no lo habilitan. De una carga que él quería. De una carga que tenía. Se la quitó lo en sí. Pero de una carga que él quería. Bueno, pero yo pienso, yo pienso que al final, al final, Eso pesó. Pesó mucho lo que había sido su planteamiento. Porque él no lo dijo a nosotros en marzo del año pasado. Que él no tenía ninguna intención de reelegirse. Posible que hubiese presión, que lo colocaran en eso. Pero además yo siempre insistí que la manera como el sector de Leonel manejó el tema, Lo llevó a él a una situación. O sea, esa presión del grupo de Leonel de que va, de que va, de que va, de que va. Oye, pero además en la forma en que lo hicieron. O sea, de una manera agresiva, ofensiva. O sea, yo creo que lo puso a él en una situación. Ingeniero, a propósito de la reunión de marzo, que usted menciona ahora, Que fue donde el presidente los llamó y le dijo a todos, bueno, si aspiran, lances, estírense. En esa reunión tengo entendido que estaba el ingeniero, que estaba Gonzalo Castillo. Y creo que estaba Francisco Javier. Correcto. No sé si faltan algunos. No, no. Nosotros y ellos dos. Todos los otros se lanzaron, menos Francisco Javier y Gonzalo. A Gonzalo lanzarse después del discurso parecería que ha tenido una ventaja relativa con relación a ustedes. Porque me imagino que ustedes todos tenían el freno del crecimiento Porque todo el mundo estaba en la expectativa de si el presidente iba o no iba. Así es. Gonzalo encuentra el escenario liberado. Pero, ¿cuál es la actitud del grupo que se lanzó primero? Bueno, mire, yo sé que hay malestar. Dice que en una reunión alguien planteó... Sí, no hay malestar. Sin lugar a dudas, no puedo ocultarlo. Yo, en el caso mío, yo soy de los que señalo que en esta situación lo ideal debió haber sido que Gonzalo saliera cuando nosotros salimos. Pero no hay nada que le impida a Gonzalo hacerlo como lo está haciendo ahora. Y yo creo que aquí lo que se impone es algo que nosotros repetíamos mucho en nuestros años universitarios. Cuando estábamos en esa lucha ideológica en la universidad, citábamos mucho a Mao Zedong cuando decía que se abran 100 flores y compitan 100 escuelas. Se compita todo el mundo. Yo creo que es así. Pero en el caso de Reynaldo... Pero hay malestar. Hay compañeros que han expresado malestar por la forma. Ahora, Reynaldo saca músculo... Déjame cerrar esto. ¿Qué tan delicada es la situación del partido? Usted que ha vivido todos los momentos de dificultad de la organización. Porque ahora parece que se han roto los vínculos incluso personales. Sí, mire, la situación del partido no es buena. No es buena. Y yo he señalado de manera reiterada que todo esto viene porque el PLD desde hace ya varios años ha dejado de ser una institución en el sentido real de la palabra tal y como nosotros la concebíamos. O sea, el PLD siempre operó sobre la base del respeto de la minoría a las decisiones de la mayoría. Esa fue la esencia fundamental que hizo fuerte al PLD. O sea, lo que llamamos el centralismo democrático. Es penoso decir que quien rompe eso es el presidente del partido. El presidente del partido rompió lo que era una práctica histórica del PLD de que la mayoría, la minoría tenía que aceptar la decisión de la mayoría y eso ocurrió. Ustedes recordarán en abril del año 2015 cuando el comité político decidió dar los pasos para iniciar el proceso de reforma para que Danilo se religiera en el 2016. A partir de ahí, el PLD ha dejado de ser una institución y he dicho muchas veces que el PLD ya hoy es un partido con líderes pero sin dirección, con dirigentes pero sin dirección. ¿Por qué? Porque ha dejado de ser una institución al punto de que en los famosos acuerdos, a esos que se mencionan, que ustedes lo han oído mucho mencionar, se habla de que para tomar una decisión en el comité político hay que tener el 75% de la matrícula. O sea, ya no es la decisión de la mayoría más uno, el voto, el 50% más uno, no hay que tener 75%. Todo eso, imposición del compañero Leonel Fernández para validar la reforma en el año 2015. Entonces, a partir de ahí, el PLD ha dejado de ser una institución y ustedes lo pueden apreciar en el hecho de que el comité político se reúne esporádicamente. Han habido momentos que hemos durado seis meses sin reunirnos. Nosotros debimos habernos reunido. Esta crisis de... Nosotros debimos habernos reunido el primero de este mes. No nos reunimos el primero de este mes. Yo no sé si nos vamos a reunir ahora. El lunes. El lunes. O sea, yo no lo sé. Pero... Pero hasta ahora no nos han convocado. Precisamente en relación a los acuerdos que usted habla, del comité político, usted es miembro del comité político, que tienen en fecha, no así nos lo han convocado, pero sí tienen fecha de reunirse el próximo lunes, que es el primer lunes del mes de agosto. Claro. Y frente a que en 16 días debe de asumir la presidencia de la Cámara de Diputados, una de las figuras que fue escogido y señalado mediante un acuerdo. ¿Usted cree que eso se va a cumplir después que alguno...? No, yo no creo que... Yo, francamente, no creo que se vaya a cumplir. ¿No cree que se vaya a cumplir? No creo que se vaya a cumplir. ¿Y por qué? Porque la expresión de la división del PLD... El PLD es una división. Y la evidencia está en que en el PLD, a nivel de la Cámara de Diputados, prácticamente han operado como si fueran dos grupos diferentes. Han habido dos bloques. En el PLD, en el Congreso, han habido dos bloques. O sea, un bloque que representa la posición del compañero Leónel Fernández y un bloque mayoritario que representa la posición de todos los otros, incluyendo el compañero Danilo Medina. Por tanto, yo creo que eso al final es lo que se va a imponer ahora en la elección del bufete directivo. Ese hecho de que, fundamentalmente, el sector de Leónel Fernández se bloqueó e inclusive llegó a nombrar un vocero. Llegó a tener un vocero. Diferente al vocero que había elegido mayoritariamente el bloque. Entonces, yo creo que no habrá manera de que se pueda respetar ese... Y es la expresión de la división que hay en el PLD, que no se puede ocultar. Que si bien no se ha oficializado, no se ha materializado, está ahí. Ahora, ¿qué pasa con las figuras más emblemáticas del partido? Que parece que estar como en un estadio de tanto sosiego, como sin preocupación, o todo el mundo afiliado. No, todo el mundo está preocupado. Pero parece que nadie acciona en una dirección de procurar. Pero aquí se ha perdido la posibilidad de accionar porque no hay árbitro. Aquí se ha perdido el árbitro. Ustedes no pueden perder de vista. No es casual que en la ley de partido... Para que ustedes entiendan la lógica de todo lo que está ocurriendo. No es casual que en la ley de partido se establezca que la Junta Central Electoral es la que debe dirigir el proceso interno del PLD. Eso no es casual. Es que en el PLD se perdió la capacidad de arbitraje. Nadie cree en nadie. Y como nadie cree en nadie, vamos a tratar de lograr que una institución creíble, y se entiende que la Junta Central Electoral es creíble porque es la que dirige los procesos electorales, maneje estos procesos, porque yo te diría, se ha distorsionado todo dentro de la organización. Hasta el comité político es un organismo que no tiene... Pero está dividido. El comité político está totalmente dividido. Y yo digo que en el comité político, el que no aspira, lo aspiran. Y si todo el mundo ahí está aspirando, o al que no lo aspiran, ¿qué capacidad de arbitraje puede haber? ¿Dónde fue que se puso esa decisión del 75%? ¿En los acuerdos del 15? ¿En los acuerdos del 15? ¿Está considerado...? Está considerado que para tomar decisión dentro del comité político, hay que tener... Y el de la matrícula, no es de los que están presentes, de la matrícula. De la matrícula, el 75%. Ya que si son 35 miembros, hay que tener por lo menos 26 o 27 miembros para tú poder tomar una decisión. Una decisión, en una dirección. Por eso el partido nunca conoció el tema de la modificación constitucional ahora. Es posible que esa fuera una de las razones, aun cuando yo pienso que si hubiese conocido, era muy probable que se lograra el 75%. Yo creo que Danilo tenía la posibilidad de haber logrado en el comité político. O la estrategia de los reeleccionistas no se montó del todo correcto. Llegaron un poco al tiempo. Yo pienso que... Hubo fallas ahí. Que hubo fallas. No se pensó en un plan B. Hubo un plan A, pero no se pensó en un plan B. Pero si se hubiese hecho, por ejemplo, en marzo de este año, se hubiese logrado porque lo dejaron todo al final y ya no tenían la forma de conseguir esos votos, no tenían el aval del comité político. Porque nunca lo convocaron. O sea, el comité político nunca se reunió para discutir el tema de la modificación constitucional. O sea, yo pienso que si se hubiese planteado, muy probablemente el compañero Danilo Mineo hubiese logrado el aval del comité político. Yo creo que ese pudo haber sido también un error. Pero yo creo que estaba de por medio también el hecho de que se sabía de que si eso se discutía en el comité político, eso automáticamente iba ya a oficializar la división del Partido de la Liberación Dominicana porque el compañero Leonel Fernández se iba a retirar, inclusive de la reunión del comité político, no iba a permitir que eso se tratara y ya eso automáticamente implicaba la ruptura del PLD. Ingeniero, ¿el PLD está seguro que se mantiene en el poder o ha considerado la opción de que salga derrotado en las elecciones que vienen? Yo diría que lo que va a ocurrir va a depender mucho de cómo culmina el proceso de selección del candidato a la presidencia de la República. Yo he señalado de manera reiterada, lo he dicho frente a mis compañeros del comité político, los que hablo con frecuencia, que una de las cosas que ha ocurrido y que los compañeros dirigentes no le han prestado atención es que este otro país, este país ha cambiado, este no es el país que nosotros encontramos en el año de 1996. Bueno, si usted mira alrededor de nosotros, este es una ciudad. Claro, yo simplemente digo lo siguiente, aquí se ha generado... Dijo alguien que los partidos lo han cambiado y no se han dado cuenta. No se han dado cuenta. Bueno, aquí hay ya una clase media vigorosa, hay aquí una clase media pujante y yo he señalado que en el caso concreto de la clase media, su demanda ya no es arroyo habichuela, o sea, ya tú no puedes hacer campaña sobre la base de que te voy a dar la comida o te voy a dar... No, la clase media ya te está exigiendo calidad de la educación. Las expectativas de la gente son de otro nivel. Debe muy bien, pero por encima de todo, buen gobierno, buen gobierno, que es un elemento fundamental, buen gobierno. La estabilidad económica, política... Y aquí da la impresión de que creemos todavía que estamos dirigiendo un país de los años 90, de los años... O sea, este es otro país. Aquí yo venía ahora viendo unas informaciones sobre la cantidad de vehículos que hay en la República Dominicana. Y solamente entre vehículos utilitarios y... Yipeta, en la República Dominicana hay más de un millón trescientos mil vehículos. Entonces tú dices lo siguiente. Si hay un millón trescientos mil vehículos... Nada más de vehículos utilitarios, no me estoy refiriendo a la motocicleta. ¿Qué cantidad de motores? Claro, correcto. No me estoy refiriendo a la motocicleta. Es para mostrarle a ustedes lo vigoroso de la clase media. Porque hay estudiosos de la economía, inclusive empresas que hacen estudios para los países, que establecen que una manera de definir la clase media de un país es dividiendo el número de vehículos que hay en circulación, el número de vehículos que hay entre el número de hogares. En la República Dominicana hay 3.3 millones de hogares. Si tú estás hablando de que aquí en la República Dominicana tenemos alrededor de un millón trescientos mil vehículos utilitarios y yipeta, estamos hablando de más de un 40% de la población de este país que hay clase media, ¿eh? De manera que la clase media decide aquí. Un día me dijo un empresario que los tapones eran una manera de medir la economía. Claro, claro. Entonces eso no lo hemos estado viendo y hemos creído que es igual. Yo el día pasado le refería a un grupo de compañeros del comité político que estando... Fui a hacerme unos análisis médicos, me hago los análisis médicos cada cierto tiempo. Llegué a una clínica, ¿sabes que uno llega a los lugares? Uno muchas veces no conoce a nadie, pero a uno lo conoce todo el mundo. Se te acercan. Y ahí me encuentro con un señor que coincide conmigo en los análisis y me dice, mire, yo he estado muy de acuerdo con el planteamiento suyo de que ni uno ni otro, ni Lionel ni Danilo. Ese era el momento todavía difícil de la situación. pero déjenme decirle una cosa, como ustedes han estado manejando esto, no se sorprendan de que haya un voto de castigo contra ustedes en las elecciones del 20. Por eso digo, vamos a esperar a ver cómo sale el partido de este proceso de primaria para en función de eso uno poder establecer qué va a ocurrir. Yo espero que salgamos bien y que el partido pueda realmente relanzarse. Gracias por estar con nosotros y buena suerte en esta jornada cada vez más intensa. Encantado, encantado. Y déjenme decirle antes, yo sé que no tengo tiempo, déjenme decirle lo siguiente. A los compañeros que se acuerden que ya han sido muchos los candidatos que han dicho que son delfines de Danilo. Con el tiempo eso se va perdiendo. Que no hay un delfín. Que hay que bajarse a buscar los votos abajo. Sí, porque no es tener senadores ni tener miembros del comité central sino tener todo el universo de la gente. El apoyo de la gente. Bueno, buena suerte. Fue la entrevista con Temisto Cresmontaz que es aspirante a la presidencia de la República por el Partido de la Liberación Dominicana. Muchas gracias a ustedes por su sintonía. Les recomendamos mantener la sintonía con toda la programación de Telemicro. Nosotros volvemos aquí a las seis de la mañana en otra jornada de matinal. Percio Maldonado que estuvimos hoy con Lorena y Solano. Bueno, pues también estaremos mañana con Laura Castellanos ya un equipo completo. Será hasta mañana.